Los padres de René no sabían cómo corregir la conducta de su hijo. Estoy muy preocupada por la conducta de René. Ha empeorado durante estos últimos meses. Creo que un cambio de escuela será lo mejor. Fue así que a mitad del año escolar, René llegó a una nueva secundaria. Buen día, maestro Carlos. Buen día, muchachos. Buen día, señor director. Les presento a un nuevo compañero. Su nombre es René. Adelante, René. Bienvenido a la escuela. Gracias, señor director. Buen día a todos. Mira, toma asiento en aquel lugar. Con permiso, muchachos. Bienvenido, René. Yo soy el profesor Carlos. Más tarde, en el baño. Hola, René. O mejor dicho, la rana. ¿Cómo me has llamado? Te he llamado rana. Pepe y René, deténganse, por favor. Pobre de ti, si vuelves a olvidar mi nombre. Tú no debes llamarte Pepe, sino Pepa, por llorón. Pepe se resignó a los malos tratos de René, por lo que entendió que es mejor ser su amigo. Ahora, los mejores amigos eran conocidos como el rana y la Pepa. Un jueves, el profesor Carlos llevó a los alumnos a visitar la estación de bomberos. Detengas un momento, muchachos. Enseguida regreso. Pórtense bien. No me tardo. ¡Qué fastidio es tener que esperar! Lo bueno es que traigo papas para botanear. Toma. Gracias, camarada. Traje para compartir con todos. Toma tu porción, Kiko. ¡Oye, qué te pasa! ¡Estás loco! ¡Ups! Lo siento, rana. Esto es por la bolsa que me tiraste a la cara. Y esto otro, por no saber mi nombre. Quedad tranquilos, muchachos. El que se lleva, se aguanta. Por adiós. Enrique llegó a su casa muy triste por lo ocurrido. Hola, hijo. ¿Cómo te fue en la escuela, mi amor? ¿Pero qué te sucede? ¿Te ocurrió alguna cosa mala en la escuela? ¿Tuviste algún problema? Más, cuéntame para poder ayudarte. Sí, ma. El rana y su banda, así, se han burlado de mí y me pegan. Lo peor de todo, que el maestro, el profesor Carlos, no hizo nada para ayudarme. Y estaba ahí, lo vio todo. Mi amor, cuéntame todo con detalle. Todo lo ocurrido, por favor. Enrique le contó a su mamá toda la historia. Al día siguiente... Buen día, señor director. Buen día, señor Esperanza. ¿En qué le puedo servir? Viene para hablar de un tema muy delicado. Enrique, ve a tu salón. Te veo más tarde, ¿eh? Está bueno, ma. Con permiso. La mamá de Enrique le informó de todo lo ocurrido al director. Le contó del acoso que el rana y su banda la habían estado haciendo por mucho tiempo a su hijo. Como pegarle a cada rato, o escupirle sus deliciosos panuchos. El director comprendió toda la situación. Me parece muy injusto lo ocurrido a su hijo. Atenderé esta situación de inmediato. Más tarde... Pepe, René, me han informado de su mala conducta hacia su compañero Enrique. Dejen de molestar a su compañero por un tiempo. Enrique necesita más tiempo que ustedes para olvidar lo ocurrido. No quiero más quejas de ustedes dos. Han entendido. Realmente, Kiko, ha sido el molestoso. Es más, en la visita a la estación de bomberos me arrojó un objeto a la cara. Pero comprendemos, señor. Bien. Ahora sus clases, por favor. Con permiso, señor director. Viejo tonto, feo y pelón. Pero le agradezco su consejo. ¿Cuál consejo? Dijo que no debemos molestar a Kiko todos los días. Solo de vez en cuando. En el segundo año de secundaria, el Rana y la Pepa eran conocidos como los malos del grupo. René, hijito. Estamos muy orgullosos de ti. Creo que ha sido la mejor calificación que has tenido. El 6.5 es excelente. Felicitaciones, René. Días después, conocieron a dos compañeros de otro grupo del segundo año. Que también eran conocidos como los más castigados por la dirección. Ahora sí, hija. Ya llegó la hora de anotar el gol. Eso es lo que tú crees. ¿Qué decías? Hola, he escuchado hablar de ustedes. El Chepo y el Chiquis, ¿verdad? Afirma, hija. Yo soy el Chepo y me copa el Chiquis. ¿Qué es lo que deseas así, hija? Hay un chavito en mi salón al que le quiero dar un buen susto. Su nombre es Kiko. Ah, sí. Es el matadito del grupo. ¿Y nosotros qué es lo que haremos? Díganle que ya me enteré que anda con mi novia y que me los va a pagar muy caro. ¿Tu novia y el matadito? ¿Y quién es tu novia? ¿Está linda? ¿Por qué no la has presentado? Sí, es mi novia de mentira. Solo quiero que le den un susto. Pues, hija ranita, cuenta con ello. Más tarde, en el baño. Hola, matadito. Ya nos enteramos que andas detrás de las faldas de una niña. A ver, cuéntame. ¿Cómo es eso? Pues, estás informado mal, carnal. Yo no ando atrás de ninguna niña así. Pues, no sabemos si es verdad o solo chisme, ¿sí? Pero lo que sí sabemos y es seguro es que el novio, el de la chava, ya se enteró. ¿Y qué crees? Te va a hacer push tu ojo y te va a dejar la cara de cochito. No sé de qué hablan. De veras. ¿Quién es el novio? No lo conozco. Pues, haz memoria. Yo creo que sí. Le dicen el rana y comparte clases contigo. ¿Te acuerdas? Así que ten mucho cuidado, ¿eh? Enrique recibía los malos tratos del rana y su banda, constantemente en la escuela y por mensajes. Poco tiempo después, cuando Enrique se encontraba solo en el salón de clases. Hola, Kiko. ¿Por qué tan solito? No, ya, basta, busan, déjeme en paz, hombre. ¡Al ataque, muchachos! Y que te quede claro que conmigo nadie se mete. No manches, güiro. Se nos pasó la mano. Creo que lo matamos. No respira. No manches. Parece que está muerto. Vámonos de aquí ahora mismo. Salgamos por atrás de la escuela. Enrique falleció ese día, asesinado por sus compañeros a golpes en el salón de clases. Los papás de Enrique estaban desconsolados y no podían creerlo, y metieron demanda en el Poder Judicial. El director y el maestro Carlos fueron destituidos y vetados por cinco años de ocupar puestos educativos. Los padres del Rana, la Pepa y su banda fueron acusados de solapar el bullying con una multa por 350 mil pesos. Los padres del Rana, la Pepa y su banda fueron acusados de solapar puestos educativos. Los padres del Rana, la Pepa y su banda fueron acusados de solapar puestos educativos.